Hola, feliz día para todos ustedes, un saludo caluroso a nuestro licenciado Camarillo, yo lo quiero mucho, es un ser especial, por unos criticados y por otros, alabados, verdad, es como todos, no podemos ser monedita de oro para caerles bien a todos, un saludo licenciado a usted y a toda su familia, que Dios me los guarde en todo momento. Bueno, pues lo que yo quisiera hablarles hoy es la importancia de las palabras, la importancia de saber hablar, de saber dar la palabra en su momento, porque la palabra conforme a la escritura que Dios nos dio, son poder y son vida, Juan 6.63, Jesús lo dijo, las palabras que dio los dos espíritus son vida. Entonces esas palabras, como imágenes de Dios, como creación de Dios, en nosotros tienen poder, por eso es importante dar una buena palabra, una palabra de vida, una palabra de aliento, de confianza. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, todo lo que tú quieres realizar, lo puedes hacer, porque lo puedes hacer, no hay nada imposible para el ser humano cuando crees en Dios y esa palabra está en ti, es poderosa, es poderosa para bendecir y es poderosa para destruir. Por eso la importancia de las palabras, una buena actitud, una buena palabra, un buen abrazo, un buen concepto de amor, de cariño, de afecto, cambia mucho la situación. Un simple abrazo, un simple quiero de corazón, es tan poderoso para sanar heridas. Por eso Dios dotó a la mujer de ese espíritu maternal tan bello, que con un abrazo puede dar consuelo, con un beso puede sanar una herida. Con una palabra de amor maternal, te puede llenar la felicidad. Por eso, cuida las palabras, cuídalas, cuídalas, cuídalas siempre para lo bueno, siempre para bendecir. Dios te bendiga.